No te oriente, hechos que son noticias en Ecuador. Petroecuador informó que finalizó el bloqueo de accesos al campo Ixpingo-Tambococha-Tiputini y TT tras un proceso exitoso de diálogo con la comunidad. Después de intensas jornadas, se ratificaron acuerdos con la comunidad Quichua-Boca-Tiputini referentes a contrataciones locales de servicio humano de obra, pagos pendientes por compensaciones sociales y refuerzos de acciones ambientales. Aucas empató 0-0 con Barcelona en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y dio su primera vuelta olímpica. Hernán Galíndez atajó un lanzamiento penal a Damian Díaz y desató el júbilo de los aficionados locales en el minuto 72. El 2022 será recordado por la afición auquista toda la vida. No solo el equipo expetrolero alcanzó su primer título, sino que también clasificó a su primera Copa Libertadores. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, el ministro de Ambiente de Ecuador se comprometió a activar los mecanismos necesarios para lograr la firma de un acuerdo de pago por reducción de emisiones. El principal objetivo es atraer nuevos recursos que reduzcan la deforestación y mejoren la calidad de vida de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador. NotiOriente, hechos que son noticias en Ecuador.